Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Garay, periodista de la sección Deporte Total del Comercio y esta es la pregunta del día. ¿Quiénes podrían ser las principales novedades en el equipo de Perú para las eliminatorias a Qatar 2022? Se termina la Copa América para la selección peruana y la mente de Ricardo Gareca ya está puesto en las eliminatorias. El técnico sabe que es momento de recuperar terreno perdido en este camino mundialista. A ver, Perú es último en las eliminatorias con solo 4 puntos. Empató ante Paraguay, derrotó a Ecuador y luego todos los partidos los perdió y los perdió muy feo. Felizmente llegó esta Copa América para que la selección peruana pueda recuperarse, para que algunos jugadores también recuperen su nivel y para que Ricardo Gareca pueda probar nuevos elementos en el equipo titular. Y estos nuevos elementos han respondido de la mejor manera y tranquilamente pueden entrar al once titular de cara a las eliminatorias que se reanudan en septiembre de este año. A ver, haciendo un repaso en el once titular, Pedro Galés en el arco. El arquero tuvo una buena actuación en la Copa América. Es cierto que tiene que mejorar algunos aspectos como los balones aéreos, tiene que salir a cortar mejor. En la defensa vienen los cambios. Como lateral derecho, Advíncula también es fijo. ¿Por qué? Porque el actual lateral del Rayo Vallecano le da esa sorpresa en ataque a la selección peruana por su rapidez, algo que no tiene Aldo Corzo. Y quizás ahí una pieza de recambio podría ser Gilmar Lora, que con pocos minutos demostró muchas cosas más interesantes que el lateral de universitario. La pareja de centrales es una gran duda para Ricardo Gareca. Cristian Ramos, a pesar de sus años, a pesar de las críticas, tiene la confianza de Ricardo Gareca. El técnico argentino lo ha llamado todas las veces posible, es más, ha jugado el Mundial y ha formado una dupla letal, una dupla segura con Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez ya no está más en la selección y la pareja de central de Ramos sería Alexander Callens. El defensa del New York City le ha ganado el puesto a Abraham y también a Anderson Santamaría. Relegado queda Miguel Araujo, que no ha tenido muchos minutos con Ricardo Gareca y en esta Copa América tampoco tuvo muchos minutos, apenas pudo jugar uno que otro partido. Por el lado izquierdo hay una lucha muy interesante y también bonita. ¿Por qué? Porque Marcos López en esta Copa América ha demostrado un nivel muy bueno, tanto en defensa como en ataque. Defiende muy bien su zona y cuando va a atacar lo hace de una manera tranquila, una manera pausada y tiene buen centro. También sabe salir jugando, también sabe asociarse con los volantes y tiene ese pase largo que le gusta a Gareca. ¿Por qué? Porque sabe que un pase largo de Marcos López quizás al delantero podría generar peligro de gol. En cambio Miguel Trauco no regresó muy bien al equipo titular, le costó. Así que va a haber una bonita competencia entre estos dos laterales. A ver, la volante es muy importante para Ricardo Gareca. Creemos que Renato Tapia y Yoshimario Tun seguirán siendo titulares. ¿Por qué? Porque son el motor de este equipo. Más adelante, Cristian Cueva y André Carrió también van a seguir en el equipo titular. ¿Por qué? Porque son los jugadores más desequilibrantes de la bicolor y lo han demostrado en esta Copa América y también lo han demostrado en las eliminatorias. Quizás el último elemento en esta volante podría ser Sergio Peña, quien en esta Copa América tuvo un nivel que fue de menos a más y fue agarrando más confianza en el equipo titular. Se fue asociando mejor con Cristian Cueva, con André Carrillo y también con Gianluca Lapadula y encajó perfecto en el equipo de Ricardo Gareca. El problema para el técnico de la selección peruana va a ser el delantero. ¿Por qué? Porque Gianluca Lapadula está suspendido, no va a poder jugar la siguiente fecha de eliminatorias y Ricardo Gareca va a tener que buscar un delantero. Paolo Guerrero, Paolo Guerrero es una incógnita, no se sabe si Paolo Guerrero va a llegar de la mejor manera a esta fecha de eliminatorias. Sigue lesionado el delantero peruano, esperemos que se recupere, pero si no está Paolo, Ricardo Gareca tiene a Santiago Ormeño, que es cierto ha tenido pocos minutos en esta Copa América, pero los minutos que ha estado dentro del campo ha demostrado también que va a ser un delantero que va a aportar mucho a la selección peruana. Un escalón menos está Alex Valera, el delantero universitario y quién sabe, quizás podría sorprender Ricardo Gareca y vuelva a llamar a Raúl Ruiz Díaz, que la viene rompiendo y que siempre para rompiéndola en la MLS con su equipo del Seattle Sanders. Si Ricardo Gareca quiere encontrar opciones en la banca de suplentes, ya lo va a tener. Recordemos que Edison Flores ya está recuperado totalmente, Cristófer González habitual convocado también ya no tiene ninguna lesión, al igual que Pedro Aquino, y aparecen más opciones que le ha dado esta Copa América, como Raciel García, Cartagena, entonces el universo de seleccionados ha aumentado y ha aumentado para bien, sobre todo para lo que se viene en estas eliminatorias. Bueno, esta fue la pregunta del día y conmigo será hasta otra oportunidad. Chau, chau.